Esta mañana Esta mañana se fue temprano Para retarlo vendrá después Y si acaso llueve un poco Vendrá ocultándose atrás de nubes Para robarle otra vez el sueño Para eclipsarle la soledad Vendrá peinando su corazón Para darle a Ebra su amor Es la novia del sol Que cantando viene Con antojo de estrellas Para que él se las compre Es la novia del sol Que cantando viene A jugar con la noche Mientras él se va a dormir Tal vez mañana la podrá encontrar Al salir Tarde o temprano Ella se va a cansar Tarde o temprano Cuando él podrá alcanzarla Y si acaso llueve más Una emboscada al atardecer Cuando atraviese el monte aquel Si no lo asalta Si no lo asalta la timidez Vendrá peinando su corazón Para darle a Ebra su amor Para darle a Ebra su amor Es la novia del sol Es la novia del sol Que cantando viene A jugar con la noche Mientras él se va a dormir Tal vez mañana la podrá encontrar Al salir Él le muestra a un lucero Ella dice que no Él le da el arco iris Tentero No me digas que no Que no puedo vivir Yo sin ti no soy sol Es la novia del sol Que cantando viene A jugar con la noche Mientras él se va a dormir Tal vez mañana la podrá encontrar Tal vez mañana le podrá decir Luna de mi amor Luna mía